Hola amigos de TV Golf, estamos en Los Delfines, Tambor, en el Ranking Infantil y Juvenil. Y estamos con Juan Carlos Cruz, miembro fundador de la escuela Tambor Bay School, con quien Ana Golf, Los Delfines y la escuela tenemos un convenio para el desarrollo del golf en edades tempranas. Y Juan Carlos, agradecerte por toda la colaboración a lo largo de este año de convenio. Con Ana Golf, felices de seguir contando con el apoyo de ustedes, pero quisiéramos que le contesta a los amigos de TV Golf en qué consiste el convenio y principalmente cuál ha sido la experiencia de ustedes como parte del mismo y resultados en este primer año. Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a todos los televidentes. En realidad ha sido, primero que todo, una bienvenida, porque es un placer tenerlos acá a todos ustedes. Ha sido una cantidad de niños y de participantes muy, muy emocionantes. Es bonito saber que están todos juntos y que permaneceremos todos juntos durante el fin de semana, lo cual es algo que le añade mucho y en un ambiente que está inmejorable. Entonces, primero la bienvenida. Segundo, el programa ha sido excelente. Tenemos nada más que agradecimiento para Ana Golf, para R&A, que ha sido también parte importante de este triángulo. Y se ha permitido a través de este programa que niños que de otra forma no tendrían acceso a este deporte tan maravilloso lo tengan. Y de eso se trata la expansión del golf. Se trata de que en Costa Rica hay talento, en Costa Rica hay biotipo para poder desarrollar deportes. Pero pasa mucho por descentralización también y que se haya tomado en cuenta una escuela sin fines de lucro como la nuestra, Tambor Bay School, es maravilloso. Y los, como les digo, los niños van notando un cambio desde muy pequeños. Nosotros ahorita los estamos empezando desde transición con el golf. Y es un deporte que ya ustedes todos saben, como televidentes y como aficionados que son a este deporte, que les enseña mucho ética, comportamiento dentro del campo, competir contra sí mismos, competir dentro de la nobleza con el oponente. Y todos esos son principios que son invaluables para estos niños. Más allá de la oportunidad del deporte y la cuestión de socialización que viene con ella, de competir contra sí mismos también, entonces han sido solo beneficios. En realidad muy, muy agradecidos. Tuvimos la visita de David Gosling también de RNA recién el año anterior y creo que él se fue con una impresión muy, muy positiva por este programa. Así que de verdad que reiterar la bienvenida y que tengamos un fin de semana excelente como ha estado haciendo en este marco inmejorable. Y muchas gracias por el proyecto y espero que tengamos muchos años más y esperemos poder ver algunos resultados a futuro cercano en algunos de estos niños compitiendo cada vez más seriamente y mejor dentro del mundo del golf. Juan Carlos, invitar a los televidentes a esta maravillosa cancha en la que definitivamente no se juega únicamente golf. Se disfruta de la naturaleza, de los recursos naturales, el estar rodeado de venados, de lapas rojas volando constantemente encima de uno. Es algo que no estamos acostumbrados, por lo menos los del Valle Central y sí nos gustaría que nos dieras una breve descripción de lo que se pueden encontrar los jugadores viniendo acá. Lo que se ha hecho en este campo de golf es genial. Incluso no solo en la meseta central, el ver venados acá, el ver las lapas rojas, hace 10, 15 años no se encontraban. El venado cada vez estaba más en riesgo de desaparecer. Hoy día, una vez más, al tener niños participando en estas canchas de golf, tienen ese contacto de primera mano, donde acabamos de ver pasar venados, como decís, acabamos de estar volando lapas rojas encima de nosotros, montones de diferentes tipos de aves que están en las lagunas. Y eso permite que niños y adultos y todos estemos en un contacto muy directo, muy de mano a mano, de vernos ojo a ojo con los venados incluso. Y eso es algo que de verdad no ocurre, no solo en ningún campo de golf, así que no ocurre en ningún otro sitio. Aparte de que no están en cerca, aquí andan a la libre. Entonces, en realidad, sí, invitarlos para que se den la vuelta. Ahora el viaje aquí a Tambor es muy, muy fácil. Con la nueva pista de Caldera es una hora y luego el ferry es parte del paseo. En realidad, ayer había alguien que nos comentaba que no se quería bajar del ferry porque estaba muy bonito el paseo. Y sí, claro, es una forma de atravesar ese golfo lindísima. Bueno, grandes facilidades de hospedaje. Un campo de golf en envidiables condiciones. Naturaleza, amigos y definitivamente, grandes elementos para pasar un fin de semana. Amigos de TV Golf, cordialmente invitados todos a acompañar acá a los amigos de los delfines. Poder igualmente participar y darse una vuelta por la escuela para que conozcan el gran trabajo que ellos están haciendo por allá y ver cómo niños que posiblemente nunca pensaron en jugar golf, hoy están teniendo la oportunidad de jugar golf. Y hoy muchos de ellos están formando parte de este torneo. Bueno, recuerden, Anagolf, el golf es nuestra pasión y seguimos adelante. Gracias.